Miami, 23 de septiembre, F. Guión El 65% de los latinos desaprueba el trabajo desempeñado por Donald Trump como presidente, mientras que un 26% lo aprueba, según los resultados de una encuesta publicada hoy conjuntamente por Noticias Telemundo, NBC News y The Wall Street Journal, WSJ. La impopularidad de Trump y sus posiciones políticas entre los latinos podrían impulsar a los demócratas en las elecciones parciales de 2018. Si los votantes latinos van a las urnas en noviembre, dice un comunicado conjunto de estos tres medios estadounidenses difundido esta tarde, que adjunta los resultados del sondeo. Los resultados de la encuesta, que fue realizada, tanto en inglés como en español, entre el 16 y el 18 de este mes a 300 latinos registrados para votar y con un margen de error, de más parra 5.66%, llegan poco más de un mes antes de las elecciones del 6 de noviembre, o de medio término, como también se le conoce al ciclo electoral legislativo y para gobernadores estatales. Otros resultados de la encuesta, encargada a la empresa Hartracearch Associates, dan cuenta de que el 64% de los latinos preferiría a los demócratas en el gobierno, frente al 21% que preferiría a los republicanos. También que el 63% de los latinos tiene menos probabilidades de votar por un candidato a favor de construir un muro en la frontera, con México, en comparación con el 55% del total de votantes. El 77% de estos latinos registrados para el sufragio de noviembre son más propensos a apoyar a un candidato que favorezca el estatus legal para los denominados soñadores, los hoy jóvenes que llegaron a Estados Unidos siendo niños de la mano de sus padres inmigrantes. Según indicó AF Camilo Pino, portavoz de Noticias Telemundo, se han realizado varias encuestas similares durante ciclos electorales anteriores, pero esta es la primera que hacen este año. El comunicada de los tres medios de comunicación expone que aproximadamente la mitad, 49%, de los latinos encuestados expresan un alto nivel de interés en las elecciones de noviembre, mientras que el 61% de blancos, y el 58% de los votantes en general expresan gran interés en las próximas elecciones. Más noticias en MSN, a pesar de todo Trump cuenta con seguidores latinos Trump sorprende con nuevo golpe contra inmigrantes.